Seis femicidios se registraron este fin de semana, una cifra que preocupa a las autoridades. Carla Mejía también se refiere a este tema. Adelante, Carla. Así es, gracias. Se dio a conocer por parte de la Fiscalía contra Femicidios que hubo seis crímenes de mujeres durante el fin de semana. Y en uno de estos que ocurrió en la colonia El Prado, zona 18, el señor Olay Colindres fue aprendido, porque según las indagaciones que hizo el MP, él pudo haber asesinado a Carla Banega, su conviviente. En un principio, cuando se supo del crimen de esta mujer, quien tenía un disparo en la cabeza, él mencionó que había sido su expareja. Pero ya después de un análisis, se dieron cuenta que los indicios son contra él. Por eso es de que lo capturaron a esta persona. En tanto, hay otros cinco crímenes que se cometieron en contra de mujeres en diferentes lugares, como la zona 24, además de la zona 7, donde fue encontrada una mujer que estaba envuelta en sábanas y atada con un lazo. Ahí todavía se están haciendo las averiguaciones de qué fue lo que pasó con estas mujeres que lamentablemente fallecieron este fin de semana. Varios análisis que tiene que hacer la Fiscalía contra el Femicidio, unas investigaciones complejas para determinar qué fue lo que pasó con estas personas. Pero también las organizaciones se han pronunciado sobre estos crímenes porque ya son varios los que se dieron durante el fin de semana y que se han dado durante el 2021. Esto es lo que pasó. Continuamos con ustedes. Carla Mejía, gracias por la información y sobre todo el dato general que manejan las autoridades. Desde el primer día del año 2021 hasta la fecha, son varias mujeres las que han sido asesinadas de forma violenta. Gracias por ver el video.